Esta noche, las emociones más profundas. Esto no debería estar pasando, ¿me entiendes? Yo no debería estar pues como sintiendo. ¿Quién te puso así? Por fin se revelan. Yo no puedo creer esto. Señora Acero, La Coyote. Esta noche, a las 10 p.m. en 9 Centro. Programa tu DVR para que te pongas al día con tus series favoritas de Telemundo. ¡Gracias!